Hola, soy Gorka Chocarro, responsable del Departamento de Metodología General. Como vimos en el primer vídeo, el área de metodología está repartida en cuatro departamentos y hoy profundizaremos sobre uno de ellos, el Departamento de Metodología General. Dentro del Departamento de Metodología General debemos destacar que el objetivo no es otro que tratar que la competencia futbolística del jugador se vea potenciada al máximo. Llegar a ese objetivo no sería posible sin el trabajo conjunto de los distintos departamentos dentro del área, así como el trabajo que realizan los 18 técnicos de los nueve equipos de la cantera del Fútbol Base Club Atlético. Trabajamos en base a dos ejes vertebradores que son la base de nuestra metodología, que serían el modelo formativo y el modelo de juego. El modelo formativo consta de diferentes niveles de concreción en los que se definen los contenidos a trabajar en cada una de las etapas, es decir, qué queremos trabajar, así como las tareas que llevamos a cabo para trabajar esos ejercicios, o lo que es lo mismo, cómo queremos trabajar. Al igual que el modelo formativo, el modelo de juego también está desarrollado en base a unos niveles de concreción. Este modelo de juego, que ha sido desarrollado junto a Gary Fullaondo, el asesor deportivo del club, y en el que también los técnicos han formado parte en esas sesiones de grupos de trabajo, de trabajo cooperativo que se han propuesto, en ese modelo de juego definimos cuál queremos que sea la identidad de los equipos de tajonar en el contexto competitivo. El trabajo comienza en el departamento. Desde aquí, mediante un trabajo conjunto con los departamentos de preparación física y también de porteros, realizamos las planificaciones de los contenidos que vamos a trabajar para periodos de entre 4 a 7 semanas. Más tarde, estos contenidos son presentados a los distintos cuerpos técnicos y ellos, como última pieza del proceso, propondrán, finalmente, en base a unos criterios establecidos previamente por el departamento, una serie de tareas que serán el medio para trabajar esos contenidos con los jugadores. Una vez definido qué y cómo queremos entrenar, llega el momento de cristalizar eso en el campo. Esta es una parte del proceso muy importante, a la que desde el departamento leamos una gran importancia y nos centramos en este momento en procesos de control, evaluación y feedback. Para llevar a cabo esa evaluación, realizamos un seguimiento de los distintos equipos a pie de campo, en la que realizamos una observación y, además, junto con la ayuda de los distintos cuerpos técnicos, registramos una serie de variables que nos permiten definir cómo estamos entrenando en tajonas. Por último, toda esta información es reunida en un informe que es devuelta a los cuerpos técnicos, con los que nos reunimos en periodos de cada 3 semanas. En esas sesiones de feedback, establecemos un análisis y una evaluación del proceso, lo que nos permite volver al inicio del mismo y volver a planificar periodos posteriores. De igual manera, el seguimiento no sólo se realiza en los entrenamientos, sino que también se realiza en competición. De esta manera, podemos determinar y evaluar el grado de asimilación de los contenidos del modelo de juego por los distintos equipos del fútbol base del Club Atlético Nacional.